No aprendemos. A pesar de las actividades de prevención y la prohibición del uso de la pólvora anoche, el Valle de Aburrá nuevamente fue escenario de detonaciones y luces por la quema de este elemento durante la alborada. En Medellín, las autoridades reportaron tres personas quemadas. Eduard Rendón, ¿quiénes fueron las víctimas durante esta primera noche de la temporada decembrina? Muy buenas tardes. Adelante. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. Se trata de dos menores de edad y un adulto. Recordemos que esta cifra es preliminar, pues según la indicación del Instituto Nacional de Salud, la cifra oficial se conocerá después de las seis de la tarde. El alcalde de Medellín lamentó que a pesar del esfuerzo por evitar el uso de la pólvora, se haya realizado la alborada, actividad que dejó dos quemados en Belén y uno en San Javier. Mucha pólvora, mucha irresponsabilidad. En especial lo más triste es personas mayores que dejaron quemar a sus hijos. Hoy tenemos una niña en la clínica de las Américas que perdió un oído por culpa de un volador. Las víctimas fueron dos niñas de 11 y 14 años de edad y un joven de 20 años. Para nosotros es muy lamentable que en el primer día de diciembre tengamos ya esta cifra, que si bien representa una disminución del 50% con respecto al año pasado, pues para nosotros es muy triste que tres familias empiecen la Navidad y las festividades decembrinas con tres lesionados por pólvora. Los lesionados se encontraban cerca de quienes manipulaban la pólvora. Bueno, los tres lesionados se lesionaron en calidad de observadores y esto es muy importante. El mensaje para todos es que por favor no permitan que sus niños, que sus seres queridos, que sus familias estén en un sitio donde estén quemando pólvora. La administración municipal continuará con las campañas en contra del uso de la pólvora para no generar más presión en el sistema de salud. Uno no se puede rendir en esto. Nos faltan 30 días de diciembre, nos falta hasta el 7 de enero, falta velitas, falta 24, falta 31. No queremos que la gente se queme. Recomiendan tener cuidado al momento de preparar alimentos, sobre todo con los menores de edad, para evitar quemaduras. Bueno, y es que durante la noche de la Algorada la Policía Metropolitana realizó diferentes actividades de control, entre ellas impuso 32 comparendos en toda la área metropolitana y también incautó más de 100 kilos de pólvora. La policía incautó 101 kilos de pólvora en el Valle de Aburrá, de los cuales 71 fueron en Medellín. Se atendieron 79 riñas, hay mucha intolerancia. 46 casos de violencia intrafamiliar, 39 fueron en Medellín. Durante la Algorada se presentaron aglomeraciones, especialmente en el Mirador de Las Palmas. Policía sobre las 12 de la noche, en plena Algorada, estaba haciendo control en el Mirador de Las Palmas, donde fue el mayor número de personas que se aglomeraron para observar la Algorada. Las autoridades impusieron 32 comparendos en el Valle de Aburrá, 22 de ellos en Medellín, principalmente por tenencia de pólvora. La gente tiene que entender que la pólvora es un explosivo, un explosivo que es peligroso, que es un elemento inestable, que genera daño, que puede generar amputaciones en las personas, pérdida de miembros, pérdida de la audición, incluso, ¿por qué no?, la pérdida de la vida misma. La policía seguirá con los operativos en el Valle de Aburrá para evitar el uso de la pólvora y las aglomeraciones. ¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en energías alternativas. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Las autoridades hacen un llamado a todos los ciudadanos, especialmente a los padres de familia, para evitar el uso de la pólvora, que recuerden que más allá de una sanción, está la vida de sus hijos y sus familiares en peligro. Eduardo Rendón, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.